Comparto contigo, tierra Comparto contigo, hermano Comparto contigo, anciano Y me voy, me voy, me voy Me voy tras los campos Un prado verde Bosques, árboles milenarios Confirman que estás aquí Aquí, aquí, a tan solo un paso O ser que estás arriba Que todo lo dominas Que todo lo ilumina Has inspirado cada línea Venir Comparto contigo, tierra Comparto contigo, hermano Comparto contigo, anciano Y me voy, me voy, me voy Me voy tras los campos Un prado verde Bosques, árboles milenarios Confirman que estás aquí Aquí, aquí, a tan solo un paso O ser que estás arriba Que todo lo dominas Que todo lo ilumina Has inspirado cada línea De mí Tras de un plan, amén Tres de un plan En primer día De mí Podemos De la manera Tres de un plan Gracias.